Que hay bendita youtubers, espero que estén muy bien El día de hoy hablaremos sobre un personaje muy peculiar Que haya salido antes en mi canal y se trata de Fadades Extraño verdad pues Aquel día solo hicimos mi reacción a un video de Fadades Pero el día de hoy chiquitos, el día de hoy les tengo una bomba Ahora le daremos un vistazo a los mejores momentos del canal de Fadades Si creían que ese video era extraño, estos están aún peor Así que abróchense sus cinturones porque estamos a punto de entrar en una galaxia muy extraña Muy bizarra, muy rara, muy grotesca, muy metalero, francesa No sé, y créanme no sé por qué esta persona hace eso No gana muchas visitas, no tiene casi suscriptores Así que yo creo que tiene pedos mentales Pero como a la vez de raro su trabajo es muy divertido Vamos a verlo con mucho gusto, ¿verdad chiquitos? Así que pues vamos Comenzamos fuerte y ahora lo que les voy a mostrar a continuación Es la verdadera causa de la extinción de los dinosaurios Según Fadades Como podemos ver estamos en un viaje interestelar Con la cara de Fadades de fondo Él es el pinche destructor de universos cabrón Vamos a través de planetas y todo eso Fadades, ¿qué te está pasando? Llegamos al planeta Tierra Estamos en una época cavernaria Fadades tiene su pinche monumento ese extraño que sale en todos los videos Estás bien sorprendido cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué acabas de ver? ¿Qué hay en este planeta que te está sorprendiendo tanto Fadades? ¿Qué te está sorprendiendo tanto? Dinosaurios de la más alta calidad ¿Cuál Disney? ¿Cuál pinches productoras hollywoodenses? Fadades, vean nada más esos dinosaurios Está bien emputado Fadades ¿Por qué hay dinosaurios bien en su guitarra? ¿Qué pedo? Está bien marciana Ok, ¿va a conectar un cable? Ay, se lo enchufó en el culo ¿Qué pedo? ¿Qué vas a hacer con los dinosaurios que no te gustan nada? Y tu monumento güey, te lo van a destruir cabrón ¡Les va a echar un poder! ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Ah! La extinción de los dinosaurios La ocasionó Fadades Porque se emputó No le caía Miren sus ojos bien loco La destrucción de los dinosaurios La ocasionó Fadades Porque se emputó Ya ven, no hagan No hagan enojar a Fadades, chiquitos Porque después puede causar la destrucción de la humanidad Oye, yo sé qué pedo The fuck Este es todo el video Aquí se acaba Fadades Su logo, toda la chingadera No, pues está muy loco Eso fue intenso Y como les dije antes, aguas Porque el Fadades, si lo hacen emputar Va a causar la destrucción de la humanidad ¡Ya los escuché, culeros! No, no, cabrón Por favor, no No, yo no quiero morir ¡No! ¡No! Y cabrón Si escucharon eso Un pinche explosión sota Si no es que grabo en un puto bunker A 50 metros abajo del suelo Y todo el pedo Me hubiera muerto Ahora sí Para cagarle el palo al cabrón Vamos a seguir viendo videos de ese puto aguevo ¡Vamos! Bien, lo que estamos a punto de ver Se llama Isometrax 4012 Y se trata de... Mejor vamos a verlo Ok, hay una nave espacial Hay un pinche marco con el 666 Una cruz Fadades bien emputado Un pinche lanzacuete ¡Ah, cabrón! Yo creo que era así gigante Y es una pinche morritada chiquita ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a destruir también ese planeta? Rosita Pinche arena rosita Atrás de ti, culero Pinche pelos de... De caña masticada ¿Qué te hicieron en la vida, cabrón? Porque estás tan envergado Vas a los planetas y los destruyes ¿Ah? Y ahora con camarones gigantes ¿The fuck? Ya vamos a ver su pinche arma de mierda Y... Ay, hasta tienes tu piquito Cabrón ¿Y sabes artes marciales para acabarla? No, mames Es un pinche... Dios Una estuchemonería Sabe... Armas Sabe matar a la humanidad A los dinosaurios Tiene pinche artes marciales Está bien loco Orgasmeado En el espacio Y escuchen su voz ¡Ay! ¡Eso! ¡Viene envergado, güey! Eso es una botella de perfume En el espacio En un planeta raro Y le cae un tronito a la tapa ¿Qué? ¿Qué? ¡Chua! ¡Chua! ¡Falastas! ¡Falastas! ¿Qué mierda estás haciendo? ¡Lá! Le va a disparar el perfume gigante ¡Ah! Suelve tus pinches poderes Tus rayos Y se en puta madades Porque no puede destruir al perfume ¡Ay! Y se lo llevó a la pinche nave Para cagar el palo ¡Qué pedo! ¡Hasta se te ve el pezón, fadades! Pinche camisa Cómprate una nueva Te debes estar disparando Tu pinche armita En la camisa Para hacerle los agujeros ¿Por qué te cagas de la risa, perro? Parece que ya conquistó ese planeta Se va a su mierda esa No sé si es su nave O... ¡Qué pedo! Ese dato sigue Bien Enputadísimo Envergado Se llevó el perfume ¡Ah! Muy bien Creo que ese video estuvo muy raro Estaba en un planeta con arena rosita En el espacio Había una botella de perfume gigante Camarones gigantes con pelos Él tenía una pinche escopeta Bazuca Cabrona Pero era este vuelito Les dispara Su nave Lamento mucho la ceguera Y la sordera Que les podrán desarrollar Este tipo de videos Pero pues son divertidos Hay que aprovecharlos Para eso los hace fadades O a lo mejor son profecías apocalípticas Que nos marcan el fin del mundo Y nosotros estamos haciendo caso mismo Acá a la pinche tercera guerra mundial Trump como presidente El pinche coreano matándonos Y nosotros ahí burlándonos de sus letras Si alguien sabe lo que dice Pues por favor aquí en los comentarios O lo que crea que dice A ver pinche fadades El profeta fadades ¿Qué les parece si vemos los mejores momentos De un video más? Porque este fadades ya me está cayendo Está aquí Primeros en puta La destrucción No están muy cabrones Así que mejor vamos a ver la última parte De este video Este video empieza también en el espacio What the fuck Tiene el mismo marquito con el 666 Pero ahora la cruz está invertida Mierda fadades Está estudiando cabrón Está estudiando como destruirnos Ya nos está vigilando Ahí está el planeta tierra atrás Nos está vigilando desde la luna El hijo de la perra No mames Ya tiene su platillo volador listo No Él es el sol Él es el sol ¿Cuál puto Luis Miguel? Él fadades era el sol Ah ¿Qué mierda? Se robó las estatuas del planeta Fadades No mames Cámbiate de ropa cabrón En todos los videos sales igualito ¿Qué le va a hacer a nuestro planeta tierra? ¿Qué le va a hacer a nuestro planeta tierra? Nos va a destruir ¡Ah! Ningún video de los de fadades tiene sentido Mejor ya vamos a dejarlo ¡Ya! ¡Ya! Les juro que cada que abro un video de fadades Me llevo una sorpresa Un dolor de cabeza Un poco de sordera Y pues ¡Ay carajo! Les dije que este era el cantante de metal más raro que he visto Y pues ustedes mismos juzgan Si tienen otro peor Pues aquí en los comentarios los voy a ver Estaría chido de hacer video reacción a las cosas más feas Grotescas Raras Bizarras Locas Que pueda haber en el metal o rock Por mi cuenta Si viniera a Fadades a hacer un concierto a México Yo sí iba Pero a aventarle al puto Si toma pasos al cabrón Ah Se crean Ah sí lo iría a ver Pero para cagarme la risa Yo era una esquinita Y después que Fadades me envié uno De sus guardias ahí Y me lleve a un pinche casillero Y me viole Ay bueno Espero que les haya gustado mucho este video Sé que fue un poco random Pero a ustedes les divierte Así que ya saben que sí Yo soy Eddie Warboy Y nos vemos a la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!